Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días solecitos. Estoy hoy situado aquí en Santiago Tulantepec y es que hoy tengo mi primera competencia. Realmente estoy algo nervioso porque es la primera carrera en la que voy a participar. Ya traigo acá el outfit, va, entonces este, pues vamos a darle hoy a ver qué tal, ¿no? Vamos a probarnos, a ver si rendimos igual que en la montaña. Es carga de asfalto, son 10 kilómetros. Ahí les voy a ir contando cómo va esto. Estamos aquí en la presidencia de Santiago Tulantepec, que es justo en donde vamos a iniciar con esta carrera. ¿Vale? Ya por allá está la gente preparada. De este lado tenemos el reloj, el letrero, ¿ok? Y pues vamos a aventarnos, vamos a hacer esta aventura. Realmente, como les dije, es mi primera carrera. No sé si vaya a ganar, si no vaya a ganar. Realmente voy a competir por un reto personal. Quería aventarme el medio maratón de CMX, pero les estoy sincero, nunca he corrido. Esta es la primera vez. Ya hice unas preparaciones para ello, como ustedes lo vieron allá en las redes sociales. Y pues nada, vamos a darle con todo, ¿no? Pues venga, vamos a platicarles sobre esta experiencia. Cuídense mucho. Nos vemos ahorita. Música Vamos, iniciamos la vuelta regresiva y me ayudan todos los que estamos aquí presentes Incluidos ustedes corredores, 10, no escucho, no escucho de este lado, no escucho, 4, 3, 2, 1, vámonos, éxito corredores, música, música Arriba la música, arriba la música Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Unos minutos más tarde Se logró, se logró. Nos aventamos una hora, una hora cerrada. Si se alcanza a ver por ahí el reloj, da una hora con tres ahorita. Pues por el gusto, por el gusto, por el gusto. Fue creo que bastante bien. Había hecho algunas pruebas y nos aventamos cerca de una hora con diez, aprox. Venga. Diez kilómetros los primeros del Garcin. Muy satisfecho, muy satisfecho. Esperamos que no sea la última, representando con todas las luchas.